Montevideo, Uruguay, la Copa Libertadores calcará el modelo europeo y a partir de su edición de 2019 tendrá una definición de partido único y con una sede que se designará con antelación. Como se hace con la Liga de Campeones de Europa, el Consejo de la Conmebol aprobó el viernes por unanimidad el cambio tras una reunión en Uruguay. Se contempla que el partido por el título del máximo torneo a nivel de clubes de Sudamérica se jugará un día sábado y en horario estelar. La edición de 2018 será la última que se disputará con el formato de ida y vuelta, más que un partido. Este será un gran evento deportivo, cultural y turístico que traerá grandes beneficios para el fútbol sudamericano. Sus clubes y sus aficionados, dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en un comunicado. Esta emocionante contienda ofrecerá un espectáculo deportivo de clase mundial y una mejor experiencia en casa y en el estadio. Jugadores del gremio levantando la Copa Libertadores 2017. Jan Mediala con Mebol informó que se proyecta que cada finalista de la final de partido único recibirá un premio de 2 millones de dólares, además del 25% de lo recaudado en concepto de venta de entradas, el lugar que lo habría facturado como local. Esta decisión obedece al objetivo estratégico de potenciar el desarrollo deportivo del fútbol sudamericano mediante mayores recursos, más inversión y mejores estándares en todo nivel, dijo Domínguez. Además de generar más ingresos para reinvertir en desarrollo deportivo, la final única será una gran oportunidad para que Sudamérica de un gran salto en infraestructura deportiva, organización de eventos, controles de seguridad, comodidad y atención en los estadios y en la promoción regional y mundial de nuestros torneos, clubes y jugadores. La Conmebol mencionó que trabajará con la consultoría IMG. Esta nota incluye información de AP en esta nota. Fútbol Conmebol Final Copa Libertadores.